La promoción 1982 de la Escuela Normal, de la cual formo parte, festejamos 35 años de egreso. Permítanme esta licencia personal y compartir con ustedes el acto realizado en la Normal y en pocos minutos más, la fiesta. Bueno, es un deseo que veníamos trayendo desde hace mucho tiempo, porque todos los años nos reunimos y bueno, este año nos agrupamos y comenzamos a trabajar, a comenzar con la organización de lo que va a ser el evento de todos estos días. Estamos totalmente emocionadas desde ayer, con las palabras de la directora, las compañeras que vienen de otro lugar y bueno, estamos disfrutando, trajimos a nuestro recuerdo nuestra adolescencia. Más que dejar una placa hoy en la escuela, prefirieron hacer otro tipo de recuerdo y me gustaría que lo compartas. Una placa sí es significativa, pero nosotros decidimos traer estas bobinas, porque queremos que se sostenga la envergadura de esta escuela. Esas sillas con esterillas que son fantásticas y están deterioradas, por eso regalamos esas bobinas. Además, también, esos cuadros, hechos por un artista de la promoción 82 y tres libros de cada uno de los grupos que editó Laila Deiter, nuestra compañera y escritora, también los donó para la biblioteca. Bueno, compartiendo con la promoción 82 un lindo reencuentro después de 35 años. ¿Qué te parece? Muchas de estas jovencitas que hoy vienen a celebrar sus años de egresada fueron alumnas mía en el Departamento de Aplicación y también en el ciclo secundario. El reencuentro siempre es emotivo, recordar viejas anécdotas, momentos compartidos. Y hoy se han acercado a celebrar un año más de su egreso y han hecho también su donación a la escuela. O sea, cuadros pintados por una alumna de la promoción, libros, producciones literarias y también algo que para la escuela es muy, muy importante, como es el hilo de esterilla para el arreglo de las sillas del Salón de Actos. Quizás lo más importante es compartir hoy con todos los alumnos de todos los niveles de la escuela este reencuentro. Bueno, ese fue un pedido que han hecho ustedes, que querían compartir el momento de el izamiento de bandera. y que es mejor que lo haga toda la comunidad educativa, nivel primario y nivel secundario con ustedes. Gracias por recibirnos, Gladys. Bueno, no, por favor.